En un bombardeo de la Fuerza Aérea en zona rural de Fortul, mueren 10 guerrilleros de las disidencias de las FARC en el departamento de Arauca. Al parecer también cayó alias Burro, comandante de las disidencias. Durante una operación en conjunto de las fuerzas militares con el CTI y la Fiscalía General de la Nación, desarrollada en jurisdicción del municipio de Fortul, con el propósito de garantizar la seguridad y la protección de la población civil, murieron en desarrollo de la operación militar, 10 integrantes de las disidencias de la FARC del Frente Primero Décimo y Cuarenta y Cinco, al mando de alias Burro, entre los que se encuentran siete hombres y tres mujeres. La ofensiva se desarrolló mediante ataque aéreo con 14 aeronaves y supertucano, utilizando armamento de gran precisión y con la participación de avión fantasma y helicópteros de asalto y escolta aéreo en el área general de la vereda Alto de Zitacá, municipio de Fortul. También se incautaron cuatro fusiles, material de intendencia y comunicaciones. Esta estructura es la responsable de varias ocasiones terroristas, entre ellas el atentado contra funcionarios del Hospital de Saravena, hostigamiento a la estación de policía de Fortul, plan pistola en contra de la población civil y la fuerza pública, además atentados en contra de la infraestructura petrolera. Finalmente, es importante mencionar que estratégicamente se golpearon a este grupo armado organizado, que mantenía coordinación y nezos con cabecillas del Frente Domingo en la INSAES del ELN para actividades de control de las rutas del narcotráfico en Arauca, Boyacá y Casanare, así como actividades extorsivas, tráfico de armas y articulación de planes terroristas. Tenemos una operación esta madrugada en Arauca, Fortul, zona rural, con inteligencia de nuestro ejército, operación de ejército terrestre y apoyo de la Fuerza Aérea, que ha dado con 10 miembros de los grupos residuales que operan en esa zona, dados de baja. Y se ha recuperado numeroso material de guerra, empezando por fusiles, explosivos y mucho material de inteligencia que nos va a servir en el futuro. Creemos que dentro de los dados de baja puede estar el jefe de esa agrupación en Fortul, Alex Rendón, alias El Burro. Con esta operación, más la captura del hermano de alias Guacho, en Llorente, ayer, más las operaciones conjuntas con la policía, que de Gaula dieron también 11 bajas y 8 en un bombardeo en unas semanas anteriores. Nos da un total muy, muy importante de neutralizaciones del Clan del Golfo, de los gaus residuales, más de 470.